Bueno, pues mi nombre es Miquel Afortes González, el compañero también está aquí presente, David López. Bueno, en nuestro caso, la píldora que traemos para la que está previsto tener esta pequeñita charla de introducción es la de espiritualización de aulas. Y bueno, el enfoque que yo he traído para esta muy breve introducción sobre este tema sería hablar de nuestra experiencia en este asunto. En la tecnología que tiene que ver con la virtualización de aulas en el contexto en el que nosotros mismos le estamos encontrando ahora mismo una amplia demanda. Y trabajando, trabajando ya en este momento virtualizando aulas con centros y llevando a cabo proyectos en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que en ese sentido queremos compartir con ustedes sobre este tema? Bueno, pues en nuestro caso en particular, porque cuando hablamos de virtualizar de aulas, estamos ya partiendo del hecho de que trabajamos en un ámbito de formación. Dado que el primer uso sobre esta virtualización la hacemos nosotros. Nosotros, como empresa, pues trabajamos en formación, somos un centro de formación, esa sería nuestra primera línea de negocio. Y nuestra especialidad en este ámbito sería el ámbito STEAM. Nosotros, la palabra STEAM, pues se refiere a cinco disciplinas que serían ciencia, tecnología, arte, matemáticas, ingeniería. Y nosotros, dentro de lo que sería ese ámbito, pues damos formación en diversos temas orientados a técnicas de productivado, como que tienen que ver técnicas de fabricación digital, impresión 3D, corte y grabado láser, electrónica, robótica, tomótica. Trabajamos con IA, damos formación en programación. Nosotros dentro de este centro tenemos un equipo multidisciplinar de diversos docentes especializados en distintos ámbitos tecnológicos y de la ingeniería. Y damos formación, ¿a quién se la damos? Dentro de todo este contexto de técnicas de productivado, pues la llevamos al profesorado. Nos contratan mucho para dar formación al profesorado en la universidad, la consejería de educación, profesorados de las distintas etapas educativas, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, universitario. Damos formación directamente al alumnado. Damos formación en competencias digitales a la ciudadanía, llevamos formación para temas de empleabilidad, pues al público en general. Con diferentes necesidades y perfiles. Llevamos la formación tecnológica en este ámbito a, podríamos decir que a todos, porque al final trabajamos para todos. Eso sí, adaptando la formación a cada perfil en particular. Y ahora ya hemos dado un paso más allá que es la virtualización de aulas. Después de haber hablado del tipo de formación que damos y los perfiles con los que trabajamos, ya el siguiente paso que estamos dando es la virtualización de aulas. ¿Por qué? Nosotros, la formación que hacemos es práctica, es muy práctica. Es decir, trabajamos, la formación que damos requiere el uso de maquinaria, requiere el uso de material. Nosotros cuando damos una formación de impresión 3D, utilizamos impresoras 3D. Cuando damos una formación de electrónico, utilizamos instrumentos electrónicos, utilizamos osciloscopios, utilizamos generadores de señales, utilizamos analizadores de espectro, utilizamos fuentes de alimentación. Cuando damos clases robóticas, no lo hacemos teórico, sino montamos robots. Así, para todo lo que hacemos se requiere el uso de instrumentos, el uso de máquinas, el uso de material. Ese material no siempre está al alcance de todo. Entonces, por eso es por lo que ya nos están solicitando la virtualización de aulas y de espacios para ampliar considerablemente el alcance de este proyecto. Por ponerles un caso práctico, un proyecto que ya tenemos a día de hoy, y utilizarlo a modo de explicar qué es lo que hacemos. Un proyecto concreto. Tenemos varios, pero un proyecto concreto. Nosotros, con la Universidad de La Laguna, tenemos un proyecto, un convenio de colaboración, y estamos para ellos desarrollando un laboratorio virtual. ¿Por qué? Surgió en el COVID, en 2020, la necesidad de que, bueno, ya todos sabemos lo que pasó, es decir, las clases se suspendieron, los alumnos no se podían reunir, no habían clases, y, bueno, eso, para la formación teórica, la solución era fácil. Bueno, se hacen clases por videoconferencia, se mandan ejercicios, los alumnos lo hacen, se mandan guías didácticas, los alumnos estudian, luego van al examen. Se puede decir que la formación teórica tenía una relativa fácil solución en época de COVID. Pero, ¿qué pasa con la formación práctica? ¿Qué pasa con la formación que requería el uso de laboratorio? ¿Qué pasa con la formación que requería el uso de instrumentos? ¿Cómo se da eso estando los alumnos en casa? No se podía, de ninguna manera. Un profesor mío, en ese momento, que yo estaba trabajando en ese entonces como investigador en la Universidad de La Laguna, pues, que en ese momento era mi director de proyecto, y que estaba dando clases, tenía varias asignaturas electrónicas, y dice, yo es que necesito dar formación en, pues, cómo se utiliza un osciloscopio, por ejemplo, ¿no? Entonces, él mismo cogió y desarrolló los instrumentos a modo virtual para que los alumnos los pudiesen utilizar. Lo hizo de una forma muy rudimentaria, pero sirvió, funcionó, funcionó, y los alumnos pudieron hacer las prácticas sin tener que acceder al laboratorio. Eso, a día de hoy, pues, nosotros, y partiendo de esa iniciativa que hubo por una necesidad concreta, lo hemos convertido en una tendencia. Nosotros, ahora con la Universidad lo que vamos a hacer es llevar eso un paso más allá, o muchos pasos más allá, creando un laboratorio virtual completo. Tenemos ese proyecto ahí en marcha, y estamos creando un espacio virtual para que los alumnos puedan, en un entorno realista, utilizando gafas de red virtual o sin gafas de red virtual en tercera persona, acceder a un laboratorio en donde no solamente puedan navegar y ver cómo es el laboratorio por dentro y reconocer sus espacios y lo que hay, sino que realmente podamos, que es lo que estamos haciendo, virtualizar los instrumentos para que sean funcionales, de forma que un alumno pueda acceder a ese laboratorio, a equipos que son muy caros, desde su casa, y hacer uso de esas herramientas. ¿Por qué si ya no estamos en COVID hace falta eso? Como digo, esos equipos son muy caros. Esos equipos no tienen acceso a esos equipos. Ya no voy a decir los profesores o los alumnos de los centros educativos, de secundaria, bachillerato y formación profesional, que por supuesto no tienen esos equipos. Ya incluso los alumnos de la universidad, los ingenieros, los estudiantes de ingeniería, no tienen acceso libre a esos equipos. Tienen acceso a esos equipos durante un número de horas muy reducido, un tiempo muy reducido. Y si yo como alumno, como estoy formando en ingeniería, quiero seguir haciendo proyectos, quiero seguirme formando, quiero seguir haciendo uso de esos instrumentos que, como ingeniero, se supone que luego el día de mañana voy a tener que utilizar. ¿Cómo lo hago si los laboratorios están cerrados? Pues creando laboratorios virtuales para que todos los alumnos de su casa puedan seguir utilizando esos instrumentos. Puedan seguir haciendo actividades, puedan seguir aprendiendo su uso. Eso estamos hablando de que también nos ayuda a reforzar considerablemente la seguridad personal y de los equipos, porque estamos hablando de que la formación previa se pueda hacer de forma virtual y de que no paralizamos la formación. Los alumnos pueden acceder a aulas, acceder a laboratorios en su casa, con gafas o sin gafas, y aprender a utilizar los instrumentos, aprender a utilizar las máquinas, aprender a utilizar, aprender y desarrollar toda la formación que es práctica sin necesidad de acceder a un laboratorio. No es que esto pretenda sustituir el laboratorio, sino que es una solución complementaria al laboratorio físico. Y esto es un ejemplo de algo... Sí, estoy escuchando preguntas, puede ser. ¿Escucho personas de fondo? No sé si me están haciendo alguna pregunta los participantes o los asistentes en la sala. Creo que no. Bueno, pues esta es la experiencia que quería contarles a raíz de una necesidad concreta, cómo esta necesidad ha ido a más, y cómo ya estamos implementando soluciones de aulas y laboratorios virtuales, ya con proyectos reales, en colaboración con... De una organización pública, con centros educativos. Y este pequeño avance que le hemos dado es una cosa que en muy breve ya estará en uso. Y los profesores de la universidad, para este caso en particular, lo van a utilizar para sus alumnos. Y es un caso, una necesidad concreta de un aula o un laboratorio virtual, pero esto, hagámoslo, extendámoslo a todo un ámbito de actividades profesionales, en donde el personal técnico, eso ya les va a hablar el compañero de forma más extendida, porque les hablará de otros proyectos, de otras necesidades de formación, no solo esta, sino otras muchas, en donde el uso de aulas y laboratorios virtuales refuerza muchísimo la educación, y nos permite no solamente hacer la formación de una forma más segura, sino hacerla accesible, mucho más accesible, a personas que no pueden acceder a un laboratorio real. Sin más, yo creo que le toca el turno a mi compañero David, que les hablará, como les digo, de otros ámbitos de aplicación de estos proyectos que estamos desarrollando, y bueno, y espero que, ya sé que es una presentación muy breve, pero espero que con estos ejemplos y con este enfoque o con esta visión muy general, muy global, pues más o menos hayáis tenido unas nociones, una idea de cómo esto ahora se está demandando, se está utilizando, y cómo en nuestro caso en particular lo estamos aprovechando. Sin más, le doy un paso a mi compañero David, cuando tú quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, mi nombre es David, y bueno, soy compañero de Miqueas, como bien apuntaba él, y el hilo de lo que les estaba comentando, sí es verdad de que probablemente, al menos a título personal, la etapa de pandemia sirvió un poco de catalizador de cómo coger y, en esas circunstancias, seguir con el tema de la formación. Yo lo enfocaría con una carga social bastante potente, en el sentido de que también el proyecto, o el leitmotiv del proyecto, uno de los motivos más importantes era el tema de poner a disposición de alumnos, de jóvenes que no tuvieran, por un motivo u otro, la posibilidad de desplazarse a la isla de Tenerife y poner, por ejemplo, un ciclo de grado superior a la camelaria, que no pudiera físicamente desplazarse, por no disponer de una beca o por no tener recursos, pues que a través de esta tecnología, ya sea empaquetado en primera persona o a través de una gafas de realidad virtual, pues este joven pudiera recibir una formación réplica de la que recibiría en un entorno real. Digamos que esto fue el punto de partida de este proyecto y a lo largo del tiempo, llevamos con él algo más de dos años, pues bueno, pues ha ido evolucionando, ha ido adquiriendo mayor relevancia hasta el punto de que a día de hoy ya estamos con proyectos de géneros digitales en el sector, en el ámbito industrial. Y paralelamente, sí es verdad que la comunidad educativa se ha mostrado bastante interesada en este tipo de tecnologías. Es lo que viene. O sea, de que sí o sí hay que actualizarse y aprender el uso de estas herramientas. Y entonces, sí es verdad que la comunidad educativa, sobre todo a nivel de formación profesional, ha mostrado un interés tan notable que probablemente nuestra presencia en algunos centros de la isla, pues se convierta de manera, sea de manera, sea una constante, sea una presencia permanente y bueno, y también que ello sirva para que los alumnos puedan tener en contacto a través de las aulas ATK de los centros, que prácticamente hoy en día todos los centros educativos educativos disponen de este tipo de aulas. Este tipo de aulas, para el que no lo sepa, tiene un equipamiento específico a nivel tecnológico. Bueno, puede disponer desde un fondo croma, cámaras de grabación, iluminación técnica para grabaciones, impresoras 3D, equipos informáticos de gama media-alta y obviamente también dispositivos en realidad virtual. Entonces, un denominador común que nos hemos encontrado en este tiempo es que esas aulas a día de hoy pues tampoco se les estaba dando el uso que deberían de tener y por ello la comunidad educativa, los responsables, los docentes responsables de los centros nos han animado y nosotros obviamente estamos totalmente predispuestos a que nuestra presencia sirva para dinamizar estos espacios es que en su día tuvo una inversión importante y que por un motivo u otro tanto profesorado como docentes no le estaban dando uso. Nuestra humilde aportación a este tipo de espacios tecnológicos en los centros, como comentaba, van a haber casos en lo que nuestra presencia va a significar de que vamos a tener un contacto con los alumnos y vamos a desarrollar parte de nuestros proyectos profesionales en dichos centros. A partir de ahí qué duda cabe de que este tipo de interacciones que funcionará en dos direcciones será una sinergia que se creará que va a funcionar en dos direcciones diferentes va tanto a aportar a nosotros una futura digamos cantera una futura perfiles profesionales que podremos incorporar en un futuro a nuestros equipos de trabajo y asimismo que también los alumnos pues de alguna manera se les pueda motivar se les pueda estimular entrando en contacto con proyectos reales con este tipo de tecnologías aparte de esto paralelamente si es verdad que hemos notado como de poco para acá el sector de la industria cada vez ha demandado más el tema de los entornos virtuales lo que se llama a día de hoy gemelos digitales independientemente de la facilidad que te da para formaciones y entrenamiento de los profesionales también hay que tener en cuenta la carga del impacto que va a tener a nivel ambiental el tipo de tecnologías que estamos implementando en este sector en el sentido de trabajos de mantenimiento que se hacían o visitas que se hacían físicamente que obligaban un desplazamiento de uno o varios técnicos todo este tipo de protocolos o de trabajos que se hacían de manera física obligando al personal a desplazarse se pueden hacer todos en un mismo espacio y a través de la realidad virtual que un mismo técnico con experiencia pueda formar a diferentes técnicos que estén en periodo de aprendizaje esto lo comento para que no solamente digamos plantear los entornos virtuales en un ecosistema de educación y de formación sino que también ya a día de hoy entornos profesionales entornos de la industria lo están implementando al IRODF el compañero Miqueas prácticamente les ha puesto encima de la mesa brevemente el trabajo que hacemos tanto la parte de prototipado toda la parte de ingeniería industrial como la parte de modelado 3D y escaneado y realidad virtual y bueno y luego está también una tercera un tercer compañero que sería Alfoso de Bacata Solution que digamos que es la parte de implementación de consultoría tecnológica y programación y servicios web y este tipo de plataformas entonces bueno a día de hoy la verdad que entre los tres hemos encontrado que la colaboración ha supuesto que cada vez tengamos digamos una presencia más relevante en el sector tecnológico y bueno siempre dispuestos a colaborar y a seguir aprendiendo no sé si a partir de aquí queréis hacer alguna pregunta o tanto de todo lo que he comentado David como de la parte previa mía si tenéis alguna pregunta que hacer sobre las aplicaciones que hoy día están teniendo la virtualización de aula o sobre nuestra experiencia particular si tenéis alguna alguna curiosidad pues entonces por mi parte David yo creo que ya lo que sería esta charla podríamos finalizarla en principio agradecerles que que hayáis estado que nos hayáis escuchado y en reiterar yo creo que ya también lo hemos comentado que si en algún momento en vuestro ámbito concreto veis la oportunidad de virtualizar aulas de virtualizar espacios profesionales de llevar esta tecnología tanto tanto al sector educativo como al sector profesional pues podéis contar con nosotros para lo que necesitéis somos en este caso tenemos ya un un largo rodaje con esto y es verdad que todavía es poco conocido por eso también la necesidad de estas charlas cualquier cosa duda que tengáis ahora o más adelante tenéis nuestros correos electrónicos nuestros teléfonos con mucho gusto les contestaremos podéis visitarnos aquí ver la tecnología que manejamos y si en vuestro contexto pues veis la necesidad o la oportunidad de aprovechar esta tecnología pues podéis contar con nosotros por mi parte en principio nada despedirme y darles las gracias por por esta por atendernos y por esta breve presentación y bueno hasta otra yo al igual que mi compañera Miqueas pues aquí estamos a a vuestra disposición para cualquier duda o proyecto que tengáis y al ir lo que decía él este tipo de tecnologías han venido para quedarse y y si es verdad de que de que habrá que tenerlas en cuenta y y habrá que aprender a a convivir con ellas porque van a ser una parte indispensable incluso probablemente la evolución natural de los entornos virtuales será la realidad aumentada y y bueno es la digamos que sería el siguiente paso natural de o el siguiente paso evolutivo de la realidad virtual será la realidad aumentada y eso bueno pues ya tanto a nivel de formaciones como a nivel de del sector profesional será una herramienta bastante potente y a tener en cuenta en un futuro y os animo de que de que de que empecéis a a a interesaros por ellas o sea que por mi parte también nada más que añadir y yo solamente una cosa desearles a todos buen fin de semana también también pasarlo bien descansar y hasta la semana que viene cualquier cosa por aquí estamos hasta luego bueno igualmente hasta luego un buen fin de semana hasta luego chao